Se te ven los ojos ¿A dónde irás, a dónde irás? Ahora, ¿quién te dará aquel amor? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás, a dónde irás? Ahora, ¿quién te dará aquel amor? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo A descubrir en otra piel el cielo Ven, ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, ven Yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Todos iban felices para la fiesta Yo estaba solo en mi silencio Venían cantando alegres coros tan bellos Yo estaba triste y suspirando Que nadie se quería afuera Ellos gritaban Pero no pude Pues tú no estabas Quiero que me comprendan Yo les decía A mis hermanos A mis hermanos Que preguntaban Ven, ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Ven, ven, yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero sentir feliz Hasta el amanecer A que no, no, no A que no, no, no A que no me dejas Hasta el amanecer A que no, no, no A que no, no, no ¡Vaida y goza! ¡No voy a contar! ¡No voy a contar!